el gobierno nacional estudia reducir el IVA. Esta propuesta será introducida en la denominada Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria. Cintia Pineda nos va a ampliar más esta información. ¿De qué se trata, Cintia? El presidente Iván Duque se reunió este martes en la Casa de Nariño con la bancada del Centro Democrático para hablar sobre la agenda legislativa que impulsará el gobierno nacional en el Congreso de la República, uno de los proyectos más importantes, por supuesto, es el de la Reforma Tributaria o la llamada Reforma de Reactivación Económica. Precisamente el representante a la Cámara de este partido político, Eduard Rodríguez, aseguró que se incluirá en este proyecto de ley una propuesta para bajar el IVA del 19 al 16%. Escuchemos lo que dijo. Parte de lo que se habló hoy es bajar el IVA del 19% que dejó consumido a los colombianos al 16%. Por eso se está mirando y analizando cada uno de los temas a fin de que podamos tener una buena reforma en materia económica. Se está analizando todo eso, lo importante aquí es decir que el Presidente de la República quiere cumplir su palabra de reducir del 19 al 16%, progresivamente puede ser ese IVA que hoy tanto afecta a los colombianos. Reforma a la justicia y también los proyectos y los proyectos anticorrupción que hacen tránsito en el Congreso de la República fueron otros de los temas de la agenda legislativa que abordó el Presidente Iván Duque con los congresistas del Centro Democrático. Es la información que se registra desde el Centro de Bogotá. Cintia Pineda Cabinotis. Cintia Pineda Cabinotis. ¡Gracias!